Yo no lo sé, cómo tú te llamas He estado mirándote y me soy enamorada Yo no lo sé, yo no lo sé Yo no lo sé Canta más fuerte El corazón canta más fuerte 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 Yo sé un himno gigante y extraño que anuncia en la noche del alma un horror. Y estas páginas son de este himno, cadencias que el aire dilata en las sombras. Yo quisiera escribirlo, del hombre tomando el naraní, mezquino en idioma, con palabras que fuesen a fin y tiempo, suspiros y risas, olores y no, pero en vano escuchar, que no hay cifra capaz de encerrarle, y apenas, oh hermosa, si teniendo en mis manos las tuyas unirán, Al oído cantar de las horas. Canta más fuerte El corazón canta más fuerte 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 La vida, la vida es un carusel Vamos a disfrutarla Es para mí, para ti Es un carusel, es un carusel La vida, la vida es un carusel Vamos a disfrutarla Es para mí, para ti Es un carusel, es un carusel Es un carusel Es un carusel Es un carusel Es un carusel